Te adoramos Padre en este lugar Bienvenido Espíritu de Dios a esta casa Grito de tu vida Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre con mi potente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios 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 Un estuendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae sanidad, trae libertad Con su salvación es el río Es el río del Señor que nace en su corazón Nunca se secará, nunca se secará Y de eternidad se alegrará Y a su nombre, salgando para Cristo A quien le quiere celebrar con toda su suerte Y de alza en el río, de alza en el río Suerte en el río En el río, en el río Corazón, Dios, alza en el río Corazón, Dios, alza en el río En el río, en el río Vamos Ay, vida, ay, vida de Jesús Ay, vida, ay, vida El río de Dios Ay, Dios, soy el libre El río de Dios está aquí Ay, vida, ay, vida, vamos Ay, vida, ay, vida El río de Dios Amén, yo soy el río de Dios Soy el río de Dios, el río de Dios Saltando para crecer Yo soy el río de Dios El río de Dios Amén Grita fuerte al Rey de Reyes Oh Rey de Reyes Alguien puede saltar para Cristo Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sol aglita en tu corazón Caerán, caerán Los muros caerán Los muros caerán Con un grito de acudirá Con un grito de acudirá Con un grito de acudirá Saltando, saltando Los muros caerán Los muros caerán Por lo people amados caerán Trabajo Con un grito de acudirá Con un grito de acudirá Con un grito de acudirá All caught ¡Eres el celoso! ¡Tamonado! ¡Sí, sí! ¡Aleluya! ¡Eres tu rey! ¡Tamonado, Señor! ¡Tamonado, Señor! ¡Tamonado, Señor! ¡Tamonado, Señor! ¡Que se escuche su voz al tiempo eterno! ¡Declará dolor! ¡Eres tu rey! ¡Fuerte! ¡El Señor es mi rey! ¡Mi todo! ¡Aleluya! ¡El Señor es mi luz! ¡Mi rey! ¡Fuerte! 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 Hay muchas formas de lavar su nombre y desaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de manifestarte, pero, pero ahora lo haré así Oh, remolignando, remolignando, celebraré Jehová, remolignando, remolignando, me haré así En causa de Jehová, me tocó usted Te adoramos, glorificamos hoy tu nombre Alguien se puede volver loco en la presencia Gira, 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 gira ¡Sí, señor! Gracias por ver el video